Gracias, Presidente. Solo quiero hacer uso de la palabra para recordar que el próximo 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. A petición de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, hemos solicitado, Presidente, a la Mesa Directiva del Senado de la República, tenga a bien iluminar de color naranja el próximo sábado el edificio de este recinto. Muchas gracias por sus atenciones.